Comiendo tortas así tipo brownie, está buenísimo. Enemigos dentro del perímetro. A ver, ya comenzamos. Ya está comenzar la partida. Punto caliente. Trazar, capturemos y defendamos el área. ¡Señoros, fuera! Enemigos dentro del perímetro. ¡Ajuntos! 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 Saludos, mi pana, saludos, lo que están comentando. ¡Ajuntos! 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 Mujer en la área. Mujer dentro del perímetro. 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 ¡No te cubro! ¡Se aún hostil! ¡Enemigos, hay un enemigo! ¡No hay un enemigo para la misión! ¡No hay un enemigo para la misión! ¡Enemigos, hay un enemigo para la misión! ¡Aquí está listo! ¡Copiado! ¡UAB de respuesta en bolita! ¡Interteniendo! ¡Se viene por la ventana, yo vi! ¡Enemigos, hay un trinete! ¡Confirmando al próximo punto caliente! ¡Atención! ¡Colocando mina! ¡Atención! ¡UAB hostil activo! ¡Atención! ¡Fuera! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Aseguremos el área! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Fuera! ¡UBAB de respuesta, retirarlo de Belaya! ¡Sistema tropia en línea! ¡Tuvo buena, tuvo buena! La primera partida de Mejotara mucho. ¡Viva el trabajo! Se metían en la trasea, bueno, bueno, le metí la primera partida. ¿Quién está conectado por ahí? Salud Venezuela, Hispano. Comenzé la transmisión súper tarde, apenas llevo una partida de BR y una partida de MJ. El Pana Orián está jugando todavía. El Pana Lagarto también está jugando. Siento que me marca aquí no sé qué. Ha ocurrido eso. Ya no he revisado ni siquiera nada. Las cosas nuevas, ¿vale? Ya está tan bueno esto, ¿vale? No, por lo menos tengo mi voz. El Pana está brutal. No está más este que el voz. Este está rachísimo también. Estos son armas. Hay un poco de lotes aquí. Bueno, por lo menos aquí lo bueno que tú lo que compres, ya sabes que lo vas a tener. Vas a tener que darle siete golpes. Un poco de golpe en la ruleta, ligándole ahí como que a los botes móviles. Bueno, me compras tu lotecito y ya sabes que vas a tener todo por ese precio. No importa que metan 100 lotes, pero por lo menos la gente sabe lo que va a gastar cuando vaya a gastar. Este es cierto. Aquí no. Operador. Tengo el voz. Me invito aquí. El Pana Amani, claro, ¿vale? El Pana Amani, el escritor de México. El Pana Amani. El Pana Amani. Está pensando, está pensando la cosa ahí. Entramos en un BR. Se terminó el calentamiento. Hora de desplegarse en Warzone. BR. Vendrán Amani. Juerzo el Pana Amani de México. Vendrancó el Márez de México. Malos, cuidado. Atención, casa cerca a 14. Ve a la zona segura. Vendrancó el Pana Amani. ¿Va a marcar yo o marcar no? ¿Va a marcar yo? Perra, que cayó gente ahí. Bueno, poco gente. Bien muchachos, vamos a hacerlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 dentro de la zona. Me envía los gráficos a ver. le pongan los mismos gráficos a la MJ de la MJ aquí en VR esta nueva temporada ahí va como lo acabando es un equipo Está copiado hasta acá, además Ok, por aquí arriba No, por favor, ahora lo habría venido Me marco aquí la... UAB enemigo activo UAB enemigo activo Voy a comprar más carga que no tenga UAB hacia tu línea UAB hacia tu línea UAB hacia tu línea UAB hacia tu línea Por acá Solicitador Copiado UAB avanzado entrando a la zona Buscar los líneas Voy a comprar... Curación Ok 4 y con 4 planes UAB enemigo activo Movimiento enemigo Atención Atención UAB retirándose de la zona 1 Atención Atención ¡Suscríbete al canal! 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 El campo es muy abierto, hay que buscar nada más, esto es un bombardeo más, nada más. Recibido, estación de suministro. No, 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 no. Está allá arriba. ¡Qué moda! ¡Gáralo! ¡Qué moda! ¡Gáralo! ¡Si, los 5! ¡Gás acercándose! Ahora todo depende de ti, es por la victoria. Nunca vi que estaba cerca, cabrón, se cagaba, buena partida por los próximos. Gracias. 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 UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. Entrega de armamento aliada en camino. ! UAB , ¡cuidado al disparar! ¡Gaz aproximándose! Zona segura reubicada. UAB enemigo activo. 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 El equipo enemigo está rastreando su ubicación. UAB enemigo activo. 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 UAB environmente activo. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. ¡Gas aproximándose! ¡Enemigo en la arena! ¡Enemigo! ¡Dejá la de la zona! ¡Enespera! ¡Enemigo en la arena! ¡No! ¡Escuchamos! 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 ¡Hum! un buen buen aquí prefiero No lo he perdido, no lo he perdido ¡Suscríbete al canal! Activo el para. Lo menor es el movimiento que está haciendo propósito. No está en el techo. Me ha hecho bolo. Un trabajo. Oh. Ahí, eso me puede estar grande. ¿Qué es lo que se está haciendo? No hay nada aquí Policito reconocimiento de mi ubicación Policito reconocimiento de mi ubicación ¡El movimiento! ¡Movimiento enemigo! Llega del paneto aliada en camino ¡Cuidado al disparar! ¡Movimiento! ¡Mira dónde dispara! ¡Mua! ¡Mira dónde dispara! ¡Mira dónde dispara! ¡Mira dónde dispara! ¡Mira dónde dispara! S Until 31 Se ha aliado en linea. Epa, le saludo a mi pana que se está conectando. Bienvenido a esta transmisión. En madrugada. Empanada, maní de médico. Están por ahí. Bueno, el día de Venezuela. Un saludo de Venezuela, empanada. Un saludo de Venezuela. Un saludo de Venezuela. Un saludo de Venezuela. No hay que buscar zona No hay que ir por ahí que arriba Bueno, por lo menos Voy a ver para ver si localizamos Ya está listo, me ganaron los muchachos Bueno, terminaron la partida ahí Ni lo vi Pero bueno, pero bueno Siento por ahí, mando un saludito Le mando un saludo a Anzuelo, fuerte abrazo Ya creo que hasta esta partida llego Sigo mañana con las transmisiones E hice una Cargo T-Mobile Tomó una hora y esta Una hora también de De Watson Pero mañana tal vez Tras mitad de nuevo Me voy a Mani Pensaba que Mani estaba jugando conmigo Perdón 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 Gracias.